Desperdicio de agua potable despertó la mañana de este lunes a vecinos de la colonia Jardines del Sur. Alrededor de las 5 de la mañana, habitantes de la colonia Jardines del Sur se comunicaron a las líneas de atención del organismo operador municipal del sistema de agua potable, alcantarillado y saneamiento de La Paz, para reportar la fuga de agua potable ubicada en la banqueta de la calle lateral Libramiento Los Planes, casi a la altura del cruce de las calles Damiana y Luis Donaldo Colosio. Sin embargo, al transcurrir la mañana y luego de casi cuatro horas y media de desperdicio del vital líquido, el cual ya abarcaba cerca de tres cuadras, vecinos de la colonia insistieron de nueva cuenta ante las líneas de atención del organismo municipal de agua sin obtener una respuesta favorable hasta entonces. Vecinos expresaron su preocupación al saber de antemano la situación que aqueja al municipio de La Paz. Es por ello por lo que esperaban la situación se solucionara lo antes posible. Asimismo, externaron su molestia ante tal hecho debido a que, por causa de la fuga, la presión del agua en sus hogares había disminuido y no conforme con ello, justo en el sector donde se suscitó la fuga de agua, de acuerdo con el tandeo de Omsapas La Paz, el suministro del vital líquido quedaría suspendido durante el transcurso del día como corresponde. No obstante, alrededor de las 11.30 horas de la mañana, trabajadores del organismo municipal acudieron al lugar para valorar la situación y realizar la reparación del daño, quedando este resuelto para la una de la tarde del mismo lunes. Pese a la reparación del daño, tanto trabajadores del organismo como los propios vecinos de la colonia Jardines del Sur quedaron a la espera del resultado de los trabajos, a expensas de valorar si en próximos días pueda o no repetirse el hecho. Con imágenes de Bismarck Moirón, para CPS Noticias, Edith Velázquez.